Estoy por acá otra vez porque Hace un ratito estuve acá con ustedes No sé quiénes estuvieron en la transmisión Y lo único que hice fue usar este vestido De aquí Este vestido que no tiene nada de malo Y resulta pues que Mi video desapareció Mi transmisión desapareció Yo la Pedí que por favor la revisaran Pero dice que no Que no cumple con las normas Entonces de verdad que ya Esto me molesta muchísimo No es culpa de ustedes Ojo que les estoy contando porque sí Porque necesito desahogarme Pero yo veo unos videos O veo unas transmisiones en vivo Que son bien Que deberían de estar en otro En otra plataforma más Explícita no sé Es que ya no sé ni siquiera acá Qué palabras debo usar O qué debo hacer Lo debo de cubrirme Poner un asado en así Cubrirme toda Porque yo no estoy haciendo nada malo O sea lo único que yo estaba haciendo Era mostrándoles este vestido que me compré Me lo puse Pero ni siquiera es que me cambio acá O sea me hago un lado y me cambio Y luego aparezco acá Se los muestro Pero no tiene absolutamente nada de Nada, nada de De mal O sea Chuta es que estoy de verdad que Sabreada No me parece justo Lo que pasó Y no solamente hoy Anoche también Estuve No sé quiénes vieron Pero estuve haciendo una transmisión Y estaba usando traje de baño O sea no tiene nada malo Es un traje de baño Y también Me regañó Face Y me dijo Que no Que incumplía Que las normas Que no sé qué Y no sé cuánto Entonces ya No sé qué hacer No sé cómo debo aparecer No sé qué debo hablar No sé qué palabras debo de decir Entonces porque Parece que todo le molesta Todo Todo lo que yo haga le molesta Ay no sé De verdad Me enojé muchísimo Y ya no sé Qué es lo que debo De qué contenido debo de hacerles Entonces Esta tarde Me pienso ir a la playa Posiblemente Obviamente en la playa Se usa traje de baño Entonces yo No voy a poder No voy a poder Venir acá A hablar con ustedes Porque También entonces Va a estar mal Que yo esté vestida Con un traje de baño En la playa Entonces no sé Honestamente No sé qué es lo que voy a hacer Entonces ¿Cómo es que me quiere ver acá? Para decir Bueno está bien No lo sé Yo no sé Alguien dígame de verdad Si yo hice algo malo Si quizás se vio algo de más Porque no lo creo Y no veo Y no veo por qué Me tengan que estar Quitando y quitando Y quitando y quitando Y quitando Mis publicaciones Quisiera decir muchas palabras Quisiera decir muchas cosas Pero acá no puedo hacerlo Porque o sea Con lo que digo Que no es malo Pasa esto Imagínense Si digo todo lo que pienso Peor Desaparezco de acá Para siempre No me dejan capaz Responder mensajes Responder comentarios No lo sé No sé ni qué puede pasar En realidad Pero ya estoy cansada Voy a esta tarde Si me llevo a ir a la playa Igual y vengo acá A ver qué pasa Qué pasa Si estoy usando Un traje de baño En la playa O sea que para Aparentemente Eso no está bien Para aquí Que es lo normal Ni que vaya a ir A la playa En En pantalón Y En camisas No Entonces no sé Estoy cansada Quise venir a contárselos Para desahogarme De cierta forma Pero De verdad Que estoy cansada Dice Jofre Salinas Jofre Salilema Ponte a trabajar Cómo se debe Mira Por mi lado Te puedes ir A la casa de la Tú ya sabes qué Y si no Si no te vas tú de acá Yo solita te voy a sacar Yo solita te voy A hacer el favor De sacarte Porque no sé Qué haces metido aquí Si no te interesa esto Te puedes ir a la mismísima Yo creo que mejor Voy a cortar la transmisión De ahora Porque la verdad Que estoy Con todo el coraje Y tras eso Esta gentusa Que viene acá A meterse Donde no le importa No sé Si no tiene nada que hacer Que se ha metido acá Y ustedes no tienen la culpa Entonces mejor Nos vemos después ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!